Bueno, la verdad es que sí, desde la exposición que tuvimos en la Alhóndiga hace justo ahora un año, presentando con Poniatosca y Gamoneda la obra Miradas Cruzadas, vuelvo a México con un gran proyecto que es presentarlo en el Museo Nacional de la Estampa, en el que vino Poniatosca personalmente a presentarlo con nosotros y nos encontramos en medio de dos grandes terremotos, que hacía 30 años que no había nada de esa envergadura, con lo cual es algo que te cambia la vida, porque por un lado en México yo siempre digo, ahí tenemos lo mejor y lo peor, hay situaciones increíbles, pero también hay situaciones muy duras, entonces yo creo que son cosas que te van cambiando la vida, te van marcando, te van haciendo quizá más duro, no más fuerte, sino más duro, porque hay cosas que a veces te tiembla el planeta bajo los pies, pero también es cierto que te sensibilizas más, ¿no? Y quizás al volver a tu tierra, ¿no? Como ahora en Segovia, pues para mí la verdad es que es más satisfacción que nunca, porque bueno, yo creo que el ambiente este que podemos tener en la primavera segoviana yo creo que es algo pues irrepetible, ¿no? Y que cada año procuro repetir de manera diferente, ¿no? Este año hemos tenido el Titirimundi, tenemos ahora el Festival de Música Diversa, el año pasado estuve en las fiestas de Segovia, con la paella, con los conciertos, sobre todo el reencuentro con los amigos, que yo creo que para mí es lo fundamental de volver a mi ciudad. Bueno, es bonito la historia entre ambos, porque estoy tendiendo como un puente, ¿no? Entre la misma generación, pero dos situaciones muy diferentes, ¿no? La de Gamoneda, un poeta introvertido, místico, íntimo, desde lo profundo de Castilla, ¿no? De hecho hay sus poemas del blues castellano, hasta una mujer como Poniatowska, que es todo lo contrario, ¿no? Es la parte femenina, es la parte luchadora, es la parte quizá más extrovertida, una mujer que se anticipó a su tiempo y esa parte del exilio europeo en América y de la, como del relevo en México en concreto, ¿no? Por otro lado, con Gamoneda ya había presentado en el Musac de León, presenté en Madrid y ahora vamos a hacer un homenaje con la Academia de San Quirce a nuestro escritor preferido, segoviano, que era el propio doctor Andrés Laguna, ¿no? Y en concreto un homenaje al Dioscórides. El Dioscórides que fue el libro que nos unió a Antonio Gamoneda y a mí por ese ese manual de la farmacopea y de los venenos mortíferos, ¿no? Como quedó reflejado ya en el Renacimiento español. Bueno, de mi obra la verdad que es un pequeño aperitivo, ¿no? De lo que es un recordatorio de lo que fue el Dioscórides. Seguramente al año próximo hagamos algo mucho más amplio. Ahora el verdadero protagonista queremos que sea Antonio Gamoneda, su recital y va a tocar también un grupo de jazz, entonces creo que la oportunidad aquí va a ser verla en vivo, ¿no? A Antonio. Bueno, Miradas Cruzadas en Madrid también ha sido un reencuentro, ¿no? Un reencuentro con amigos, con profesionales del arte, con la propia ciudad de Madrid que llevaba años sin volver a exponer, una galería histórica como ha sido Antonio Suñer, poder tener en la inauguración como invitados a Juan Carrete que fue director de la Calcografía Nacional, a la galería de Antonio Suñer, un galerista de 91 años, le acompañaron históricos también de la galería Durne, vinieron Marcos Martín Blanco y su mujer, vinieron galistas como Verdeguer, o sea, ha sido un encuentro con amigos y sobre todo gran parte de la cultura madrileña, ¿no? Tomás Paredes, presidente de la Asociación de Críticos, entonces para mí me he sentido muy apoyado y también reconocido, ¿no? De que estos personajes, muchos de ellos octogenarios, ¿no? Se acerquen a ver tu obra y en este caso también curiosos con las nuevas tecnologías, con las ediciones que quizás han admirado por esa elaboración tan cuidada, pero también esa parte tecnológica que nos acerca al siglo XXI. Todo mi trabajo en el lado analógico sigue, de hecho esta mañana he estado trabajando en el tórculo con planchas, limpiando planchas de zinc, de cobre, estampando a la manera tradicional, pero digamos que toda esa parte de sueños que estás interiorizando con tu obra y que nunca se puede ver, en la parte digital me va dando ideas para que cada obra tenga una parte onírica, ¿no? Una parte onírica con su música, con su animación y con todo un desarrollo tecnológico que no quita al otro. En realidad yo me sigo sintiendo pintor, grabador, dibujante, escultor y lo otro son como sueños que uno va teniendo, o sea, en realidad yo me siento más cercano a la naturaleza y a todo lo que conlleva, o sea, por ejemplo, me sigo moviendo en bicicleta, ¿no? En la Ciudad de México es una ciudad en la que está colapsada automóviles y a mí lo que me gusta es precisamente todo lo que es más cercano con la Tierra, ¿no? Sí, lo cierto es que toda la parte tecnológica creo que también tiene… hay que tratarla con una dosis, ¿no? Yo no soy una persona que esté todo el día con tablets, con ordenadores, creo que es una herramienta, yo siempre pongo el ejemplo de la música, ¿no? A mí, por ejemplo, podría pensar un grupo como Pink Floyd, ¿no? Cómo tiene su batería, sus guitarras y de repente tiene unos sintetizadores, pero creo que el que esté la guitarra, la batería, el bajo, los instrumentos que realmente vibran es fundamental para que para que tenga una transmisión directa. Una obra sólo de sintetizadores nos alejamos de lo que es la tierra, de lo que son los dedos, de lo que es toda la parte táctil, digital en el sentido de dígitos, creo que la parte tecnológica es la parte intangible. De hecho, mi penúltima exposición es de espacios intangibles y por eso te hablo de sueños, ¿no? Esa parte que intentas recordar y casi no existe. Entonces, al igual que la tecnología me permite conectar con las nuevas generaciones y con un futuro, creo que también a las nuevas generaciones hay que decirles que es el peligro que tiene el exceso de la tecnología y que, por otro lado, no hay que olvidar lo que es todo lo cercano y todo lo que realmente nos hace vibrar, porque tú puedes estar en las redes sociales, que es una herramienta, ¿no?, para transmitir a diferentes países y el comunicarte, pero no te comunicas como ahora, ¿no?, mirando, tocando, sintiendo la cercanía, sintiendo el sol en tu piel. Entonces, con lo tecnológico hay una parte de curiosidad, de nuevo elemento, pero hay una parte también de precaución, ¿no?, no perdernos con el canto de las sirenas del siglo XXI. Bueno, el balón ahora mismo se está desmontando para viajar a Rusia, que se empezará a exponer allí, creo que es el 10 o 12 de junio. Tiene una estructura de aluminio que se montará al lado de la Plaza Roja, como a 150 kilómetros, a 150 metros, en un centro cultural, y es un balón en el que todos los recuerdos que tengo yo, musicales, especialmente, de mi país, y las imágenes de Paco y Lucía, del flamenco, de un poco lo que representa a España afuera, porque dentro siempre se ve todo de una manera diferente. Tú tienes una visión de México, del mariachi, del tequila, de una serie de cosas que, a lo mejor, puede haber elementos como puede ser la entomofagia, los insectos comestibles, que dentro del país lo identificamos, pero fuera pones un saltamontes y la gente no lo identifica con México. Entonces, yo quería que el balón fueran unos símbolos que la gente, cuando lo vea, vea la península ibérica, vea España, vea Andalucía, vea el flamenco, y vea esas campanadas que solo saltaban ahí, tocando. Yo he tenido poco tiempo de ver la reacción porque me he venido aquí a mi ciudad. Ha estado expuesto en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México durante las últimas dos semanas, y me han ido mandando noticias y vídeos, pero no tuve la posibilidad de estar allí viendo la reacción del público. Yo creo que es un balón que la gente que lo ha visto, pero lo ha visto en mi estudio, desde lejos le transmitía la fuerza que tenemos en mente de España, de este país con mil matices, inquieto, radical, y nuestra historia radical nos ha llevado a enfrentamientos, nos sigue llevando a enfrentamientos, y lo que pretendemos que con la cultura, precisamente, sea un puente, invitar a la concordia, a la comunicación. Bueno, fuera tengo, ahora precisamente, hacer una exposición en México, un poco con los bocetos del balón, después tengo que ir a San Antonio, que me han invitado a hacer una exposición en un museo, en el Weedy Museum, para conmemorar el tercer centenario del nacimiento de la ciudad, fundada por españoles, en concreto por canarios, la ciudad de San Antonio, en Texas, y es un proyecto que se llama Columbian Exchange, sobre la influencia europea en América y la influencia americana en Europa, sobre todo a nivel de alimentos, de productos, de cultura, y al año que viene querían que hiciera algo similar con el quinto centenario de la ciudad de Veracruz, que hiciera también, ya que fue fundada por Hernán Cortés, que hiciera una visión retrospectiva de lo que eran los inicios, y de esas raíces ibéricas, que también es un poco el título del balón. O sea, que al final todo viene conectado con el tema de las raíces, la cultura, y del saber, que es un poco también lo que en el Dioscorides de Laguna, un segoviano humanista del siglo XV, también quería llevar por todo el mundo, esa parte de nexos de unión, conexión y esa visión humanista del mundo. Sí, es verdad, incluso cita también una aventura con los llangüenses, lo que pasa es que hay dudas si son los llangüenses de Segovia o los llangüenses de Soria, pero sí, si el Quijote ahí tiene muchas claves. Sí, porque hay una parte que tenemos que echar a volar. Yo nunca olvido mi tierra, mi cultura, pero otra parte, te quedas ahí, vas echando raíces y es difícil moverte. La parte de las alas es la que te permite el desprenderte de todo lo que tienes, que te está atando a un sitio y te permite ir a esa parte más etérea. Yo cada vez que vuelvo a mi casa y me encuentro todos los dibujos, toda la historia que tienes detrás, los libros, las cintas de música, las cartas, dices, bueno, esto es mi vida, pero la verdad es que sin ello también puedes vivir en otro país. Entonces te das cuenta cómo esas son las raíces que a veces te atan y hay otra parte que te permite el avanzar y mirar hacia un futuro, y hacia otros lenguajes, hacia otras tecnologías, que aquí a lo mejor no hubiera hecho, aquí me hubiera quedado con los pinceles, con el tórculo, con la tierra, con esa tierra hubiera hecho una escultura, pero creo que es importante esto que dices de las raíces y las alas. Bueno, en Segovia tenemos este proyecto de Laguna, que va a ser la primera piedra para el año que viene hacer un proyecto mayor, y después también tenemos conversaciones con museos de aquí, que bueno, hasta que no sean más claras, es mejor no decirlas, pero a mí pues obviamente lo que más ilusión me hace es volver a Segovia con otra gran exposición, y a ser posible pues ampliando las que hemos tenido anteriormente y seguir creciendo. Bueno, ahora con lo de Gamonia y Poniatowska me están surgiendo propuestas también de nuevos poetas, con los que sí me apetece retomar ese, o continuar ese camino con la poesía, y sobre todo con la naturaleza, o sea, volviendo aquí a mi tierra y dando pases por el cinturón verde de la ciudad, y viendo el esplendor de la primavera, antes hablábamos de las abejas, ¿no?, como de repente un trozo de colmena, ¿no?, es un regalo infinito de la naturaleza, de una cosa tan pequeña, pero tan valiosa, creo que mi principal objetivo es retomar la mira hacia los pequeños mundos que están desapareciendo, como es el tema de las abejas, que cada día se le da más importancia, pero no se las cuida lo suficiente, y el ver que, como en el último catálogo que decía la cuenta atrás, estamos en el momento o que reaccionamos, o que el planeta se está yendo por otros cauces. Entonces, yo creo que es un poco seguir esa línea en la que he estado siempre, que el arte sea, en realidad, un elemento de comunicación, ¿no?, y un elemento, una cuerda que esté vibrando. Bueno, la verdad que lo que tengo ganas es de volver de nuevo por mi ciudad y hacer posible más tiempo, ¿no?, esta visita que siempre son un par de meses, a veces dos, tres o tal, pues el poder no tener tantos proyectos y poder estar más aquí con la gente, con los amigos y disfrutando por estos momentos que yo creo que, que al final la vida es eso, ¿no?, la vida está hecha de momentos y con la gente cercana yo creo que con lo que más llenas tu corazón, ¿no?, como el corazón que este año llevaron la marcha de mujeres, que lo llevaban en la camiseta y en la espalda de la camiseta, pues que ese corazón siga creciendo y que no sean 3.500, que sean 35.000 y muchas más.